Bueno, comentarles durante esta jornada pues estuvo bastante violenta, vamos comenzando con un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes, abatieron a dos, hirieron a otros dos y liberaron a una mujer. Dos presuntos delincuentes abatidos y dos más lesionados, además del rescate de una mujer que estaba privada de su libertad, es el saldo de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y hombres armados. Los hechos se registraron durante la noche de este jueves sobre la calle Europa a su cruce con la avenida del Parque en la colonia Lormiguero del municipio de Guadalajara. De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional en el lugar de los hechos, indicaron que algunas personas les informaron que varios sujetos forcejeaban con una mujer para tratar de subirla a un vehículo. Tras una denuncia anónima, elementos de la Guardia Nacional acudieron hasta un domicilio al interior de esta calle, de ahí se registró este encarnizado enfrentamiento. Al acudir en su auxilio en los cruces en mención, varios sujetos dispararon en contra de los uniformados, sin embargo, estos repelieron la agresión y abatieron a dos presuntos delincuentes. También, dos más resultaron con lesiones. Uno de ellos, de aproximadamente 28 años de edad, recibió impacto en el brazo, mientras que el otro en el abdomen. De igual manera, liberaron a una mujer, de la cual no dieron características ni detalle algunos, sin embargo, había sido privada de su libertad y presentaba algunos golpes en su cuerpo. Los lesionados fueron trasladados hasta la Cruz Verde Ruiz Sánchez para su atención médica. Hasta el sitio acudió personal del CEMEFO y del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento de los cuerpos y de los indicios correspondientes. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya investiga el caso para esclarecer los hechos. Para Imagen, Martín Patiño Segura